Y yo creo, compañeras y compañeros, que es justo reconocer a quienes se pusieron al hombro los momentos más difíciles de estos años del Partido Justicialista Intervención en el Medio, el compañero Presidente del Consejo Partidario José Luis Gioja y el compañero Presidente de este Congreso, compañero Gildo Infrán. Tuvimos que andar reuniéndonos en sindicatos, en otros lugares, porque no podíamos usar nuestra sede partidaria. Y hoy, a 9 meses de aquel Congreso de junio, decía que empiezan las certezas. La certeza es que este partido justicialista, que el peronismo de toda la Argentina, convoca a todos los dirigentes políticos, sociales, gremiales, opositores, a construir un gran frente opositor que represente el espíritu y los deseos del 70% de los argentinos, que es que el 10 de diciembre del 2019 sea el último día en que Macri gobierne la Argentina. Por eso, compañeros, celebro y también anoto las cuestiones pendientes que nos quedan de aquí para adelante. No hay que volver a recuperar la confianza de nuestro pueblo, descreo de aquellos que bien intencionadamente a veces creen que vamos a ganar las elecciones por defecto, como si solamente los desaguisados económicos de este gobierno nos pusiesen a nosotros nuevamente en el poder de la Argentina, no hay que creer que vamos a ganar las elecciones por defecto, tenemos que construir afecto con el conjunto del pueblo argentino, hay que volver a reenamorar al pueblo argentino, hay que convocarlo a un nuevo sueño, a una nueva utopía, a una nueva esperanza. Y eso, compañeras y compañeros, deben ser los valores y las ideas que sustentemos. Poco tiempo para hablar de eso, simplemente decir lo que yo creo en términos personales, nuestra propuesta es antagónica a lo que hoy está haciendo el neoliberalismo en la Argentina, no tenemos punto de contacto, no tenemos nada que ver con lo que está haciendo hoy el gobierno que está aplicando un plan económico que está dañando el tejido social de los argentinos y que no sabemos ni cuánto tiempo, ni cuánto esfuerzo político nos va a llevar a recuperarlo.